Casi 10 años de trabajo han sido necesarios para que la alta velocidad ferroviaria empiece a ser una realidad en Galicia. A partir del 2002 se colocaron las primeras traviesas de un trazado difícil y complicado que incluye, solo en territorio de esta comunidad, más de un centenar de túneles y viaductos, alguno tan espectacular como este próximo a Santiago, de más de 100 metros de alto y 600 de largo. Son dificultades técnicas que elevan mucho los costes. El AVE gallego ha puesto en marcha inversiones por valor de más de 11.000 millones de euros, de los cuales una parte deberá ser contratada por el nuevo gobierno. Alto coste y dificultades técnicas que han alimentado las incertidumbres sobre su finalización. El problema se plantea ahora en el tramo entre la ciudad de Ourense y el límite con la provincia de Zamora, el más complicado y en el que hay trechos todavía sin iniciar. Para garantizar su ejecución, el gallego José Blanco firmó con la Junta al poco de llegar al Ministerio. Este pacto denominado del Obradoiro que fijaba en el 2015 la fecha en la que debería completarse el trazado. Un plazo que finalmente el gobierno autónomo considera poco realista, teniendo en cuenta que algunos de esos tramos más difíciles tardarán varios años en estar listos. Por eso lo sitúa ya en el 2018. Los objetivos de Galicia es que o AVE esté en la Comunidad Autónoma en el año 2018, que es la data que tenemos analizada y avaliada. Cuando la obra esté concluida, se podrá viajar en tren de Galicia a Madrid en poco más de tres horas, menos de la mitad de lo que lleva ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!